Está en la obra de teatro La Reina del Sur, con un personaje muy subidito de tono como es toda la serie. Pero cómo le explica a su hija Isabela de 5 años acerca de su trabajo como actriz. Además reveló cómo ha logrado que su pequeña tenga una infancia feliz. Simplemente con la comunicación y expresarle de lo que se trata mi trabajo, creo que ella lo va a comprender por completo. A mí ese tema no me... Obviamente ahorita porque está pequeña, prefiero que no la vea. Yo no me llevaría a mi niña al teatro a verme porque es una obra fuerte, es una obra con una temática muy fuerte que no me gustaría que ella me viera en ese aspecto. Pero conforme vaya creciendo se va explicándole y la comunicación es lo más importante ahorita. Apenas comienza a entenderlo porque ella misma me dice, me piden fotografías de repente cuando ella está... Me dice, es que tú sales en la tele mamá, ¿verdad? Emocionada y al mismo tiempo como algo nuevo. Si yo trato de mantenerla un poquito al margen siempre y donde puedo, pues prefiero dejarla en casita donde ella esté en mejores manos y haciendo su infancia como yo la viví algún día, ¿no? Pues qué bueno que cuide la felicidad de su hija. Creo que es el trabajo de cualquiera como padre. Y bueno, aunque tuvo diferencias con el padre, Salvador Ibarra, por fortuna ahora ya se pusieron de acuerdo en las visitas y demás. Salvador estaba sufriéndola mucho porque tenía que ir obviamente a los centros de convivencia, lo que le pasó también un tiempo a Gabriel Soto, que se quejaban tanto de las condiciones y de la situación por las que tienen que pasar, no ellos, los nenes, de ver ahí, ¿no? Y con gente que los está supervisando, bien complicada la situación. Nada más es culpa de los padres, porque el juez establece ese lugar neutral porque los padres no se han puesto de acuerdo. Entonces, si los niños llegan a esa circunstancia, es gracias a dos papás que no se han puesto de acuerdo. Definitivamente. Y los que sufren son los niños de una manera fuertísima, ¿eh? Bueno, fíjense, nos vamos a hacer. Entonces, regresamos a nuestra entrevista con Marta Julia y le preguntamos si después de todos los altibajos que ha tenido en el amor, ¿acaso ve posible un reencuentro con Gabriel Soto? ¿Pero de qué tipo? Ándale, es el tercer mundo. La vida me ha enseñado a ser selectiva. Creo que me ha pegado golpes fuertes para que yo aprenda, sobre todo porque tengo una familia, ¿no? Ya no estoy sola, ya no estoy chiquita, ya tengo una edad donde hay una madurez y hay una conciencia gracias a la vida que me ha dado, ¿no? Y los tropiezos de la vida. Hubiera cambiado mucho la cuestión amorosa si te hubieras quedado de pareja con Gabriel Soto. Dios sabe su cuento, por algo pasan las cosas que pasaron y así será. Digo, el hubiera no existe. Creo que por alguna razón Dios te ha mandado las cosas. ¿Los caminos se podrían volver a unir en algún futuro? Solo Dios te puede decir eso, no sé. Puede ser que sí, puede ser que no. Pero, ¿qué somos para poder decir lo que viene en el futuro? Nadie. Ah, bueno, me alivia saber que ya no quiere estar con él porque ya fue. Oye, estaban muy enamorados, ¿no? Sí, muy enamorados. Muy, pero acuérdense que luego ella se nos distrajo con Kawashi. Ay, ese Kawashi como rompió corazones. Sí, así como que se distrajo y dejó a Gabriel Soto. Se nos distrajo. Y se nos distrajo. Qué linda forma. Lo digo bonito, ¿verdad? Para que luego no haya reclamos, quejas y difamaciones. Pero fíjate que sí, ella tuvo un romance después con Kawashi. Luego se dio cuenta que la había regado, pero Gabriel ya se le había ido y no la perdonó. Y es que es buen tipo, Gabriel Soto. Todas se han quedado como muy marcadas por Gabriel Soto para bien, porque ha sido un gran novio, un gran hombre. Fíjate que estamos comentando que Gabriel se ve mucho mejor ahora que cuando era más joven, que era muy lindo. También como parte de Cairo, yo me acuerdo de él muy chavito. Pero ahora está espectacular. Está guapo. Es como los vinos ese hombre. Yo el otro día me fui a hacer ejercicio con él. Ay, Anita, andas distraída tú también. No, yo sin distracciones. No te vayas a distraer. No, ahí estaba Irina. Ay, no, no, no. No, no, no. Se ve que lo trae bien fiscalizado. Pero hicimos este box que él hace para hacer una nota. Ah, sí, claro. Y fíjate que, no, hombre, sí le pega bien duro al costal. Y le dije, no me vayas a pegar así por los chismes, porque traigo aquí en la lona. ¿Tú entrenaste? Yo entrené con él y acabé cansada al minuto dos. Pues es que tiene cuerpazo, Anita, mira, tu huella morrón. Es un ejercicio, pero eso del box. No, vale, tu respeto. No, 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 mis respetos. Yo voy, pero que esté Irina. Ahí estaba Irina. Y se ve que lo trae, pero bien, bien cortito, porque él le dice, déjame, Irina, voy a ir a ver allá arriba la locación para ver dónde vamos a hacer la nota. Y le dice, ¿y yo qué, mi amor? Y le dice, no, no, ven conmigo, acompáñame. O sea, se ve que ella se da su lugar y eso me gustó. Pues es que hay hombres que les gusta que se los traigan así, al puro tiro, dirían. Oigan, y después de, a ver. Gracias. 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 Gracias.